Aprovecho el momento para decirle a la gente que muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo en los últimos videos que he subido, los personalizados. Muchísimas gracias. No sabía que iba a costar tanta repercusión, pero veo que sí. Hay mucha gente que le gustan los mapas y voy a intentar seguir subiendo más de este tipo de contenido. Igual estamos con los torneos a tope y a la gente decirles que se animen a participar. Me gustó mucho que hay gente que se animó a participar en Surveo al Caos. Me gustó muchísimo. Una lástima lo de la caída del torneo, pero ya se escapa de nuestros amigos. Felicitar otra vez a Arlequín por ganar, a Boca por apoyarme, muchas gracias. Y a la gente que está apoyando con los premios. Gracias. Es lo que puedo decirles, gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy día quería aprovechar para hacer la parte 2 del video que quedó inconcluso. Lo del fin de la eternidad o Warcraft Endgame. Pero esta vez lo voy a probar en otro celular. Mejor dicho, en otra versión. Porque lo jugué en la 1.32 y ahora quiero probarlo en la versión 1.27. En ambas va a ser lo mismo, ¿vale? Pero aquí ha sido creado este mapa, en este editor. Y en el Reforge como que un poco se traba, ¿no? Un poquito. Y de paso que les muestro cómo se hace esto, ¿va? Esta es la parte 2. Seguro que más de uno lo va a querer jugar. Así que les digo desde ya que elijan la casilla número 2. O sea que ponen acá un clic y se pasen a la casilla número 2. Porque la casilla número 2 le pertenece a Illidan. Y con Illidan es la única forma de que podamos pasar este mapa. Luego el resto de slots lo rellenan con computadoras insane normal o de así. Da igual. Lo pongo insane porque ya no. Bueno. Lo voy a probar. A ver qué pasa. Aunque ya lo probé una vez en directo. Pero igual fue una partecita. No fue todo el video en sí. Espero que les guste. Y vamos para allá. El fin del juego, dice. Todo fue destruido. Archimund llegó al largo del mundo. Nadie sabe si el conjuro realmente llegó a funcionar. Pero Bartas, Gron, Illidan no tienen tiempo para comprobarlo. Los tres campeones del mundo de Warcraft 3. Hacen su aparición. Y van a pelear contra la bestia. Contra el enemigo de la vida. No podían vivir con su fracaso. ¿Eso a dónde los llevo? Devuélta a mí. Y ahora justamente se viene la parte bonita. Tenemos que, según lo que me han dateado, hay que quemarle el maná constantemente a este Archimush. Es lo que justamente voy a hacer. Por lo pronto, tratar de mantenerme fuera de su rango de golpe o de su castillo de mágica. Eso sí, quemándole el maná siempre, siempre, siempre. Quémale el maná porque si este lo dejas con maná, lo que va a hacer es castear o invocar más unidades. Y lo que queremos es que no invoque más. Quemarle el maná todo el tiempo posible que se pueda. Y dejarlo en seco. Porque miren, hay invocaciones, aunque son de hartas esta vez. Pero seguro que ahora ha tirado los infernales. O ya los tiró. Es justamente eso. Entonces queremos evitar esta parte de aquí, la de los infernales. Y lo que podemos hacer es quemándole el maná. Bueno, ahora tenemos que deshacernos de los infernales primeramente. Luego el Archimush se está recuperando la vida de una forma... Bueno, 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 bueno. Acaba de subir el nivel. Su quemada de maná. Su quemada de maná. Acaba de subir el nivel. Voy, voy, voy. Mira cómo pega este desgraciado. ¿Cómo pega? O sea, quemada de maná. Y si me tira el rayo me muero. ¡Ah! La puta madre. No, 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 no. Pero ¿por qué? ¿Por qué me pega a mí? ¿Por qué me pega a mí? ¿Será porque soy el que tengo menos vida que el resto? Me sigue pegando, me sigue pegando. Me sigue pegando. Tiene mil de rango. Bueno, mátenlo. Mátenlo. Ya está, mátenlo. Ustedes dos. Yo me quedo acá a mirar. Lo va a matar. Te apuesto que lo va a matar. Ah, ya. Y esta es la parte, esta es la parte chévere. Hay que quemarle maná a Archimon. Y así como si fuera un juego de Playstation con mandos, hay que presionar una tecla. Mira, 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 mira. Le quemas el maná. Y aquí hay que presionar arriba. Rápido. Más rápido que él. 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 No nos va a ganar. No nos va a ganar. No nos va a ganar, carajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! No nos gana, no nos gana, no nos gana, no nos gana, no nos gana. ¡Ay, concha de su...! Pero aguantamos, aguantamos Es lo importante que hemos aguantado Hay que aguantar El Artas no nos pertenece Pero qué batalla se está liberando acá Yo no sé si pueda contra eso Quizá contra el... ¡Ay! ¿Lo mató de un golpe? Se murieron todos los infernales de un golpe ¡Oh! ¡Ah, qué desastre! Estamos todos muertos Estamos todos tirados en el suelo El Artas se acaba de poner de pie... Solamente él ¡Oh, no! Solamente él se acaba de poner de pie, el resto seguimos tirados en el suelo Y esto es interesante porque... ¡Maldición! Artas se supone que... En todos mis años de conquista Nunca fue personal Jamás Pero te diré algo Lo que voy a hacerle a tu... Estarudo planeta Lo voy a gozar... Como no lo puedes imaginar Su madre mía la cantidad de demonios Lo voy a gozar como no te puedes imaginar Sabias palabras Y aquí... Aquí se viene una parte muy interesante Y sé que a muchos les va a gustar El mapa está para probarlo... Creo que cualquiera de los héroes Miren, miren, miren... Acaba de llegar la facción de los humanos Y así, así... Y así a medida que avanza el tiempo Se van teletransportando más... Y más unidades Vemos al panda más grande que jamás haya existido Maiev, los Sentinelas Los Draenianos también llegan por su portal Y es una... Es un conglomerado de muchas unidades Héroes, unidades... ¡Wow! Es increíble, va a ser una pelea Toda la parte de la legión demoníaca Y toda la parte de la defensora de la vida de Acerut Bueno, básicamente el árbol representa eso La vida que hay en el mundo Hay que defenderlo La naturaleza Y aquí se viene lo chido ¡Ay! Dios mío ¡Listo, listo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos para atrás! ¿Dónde estás? ¡No! Me quedé cerrado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ni siquiera sé dónde estoy Ni siquiera sé dónde estoy Ya, estoy aquí, estoy aquí, ya Eso es Pero no, atrás, atrás, atrás Hay que quedarnos atrás, hay que quedarnos atrás Hay que pegar desde atrás Porque si nos quedamos en el medio Nos van a pegar todos los demonios que están por aquí Miren, miren los demonios, miren los dragones Se ha sumado Archimo Está muy feado Están también escenarios Wow, están todos aquí Una pelea, yo creo que le puedo quemar algo de maná Al Archimo, ¿no? Ay, 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 ay Ay, como pega, como pega el desgraciado Como pega Otra quemada, otra quemada, otra quemada más Pero es que este apenas me ve Y me, y me, me pega Igualmente, nuevamente, nuevamente La quemada de maná Tiene, tiene mucho maná Yo creo que antes de que lo acabe bien el maná Antes que la queme el maná a él Se me va a acabar a mí Venga, venga, vamos, vamos, vamos Que se puede, vamos que se puede Ay, estoy en medio de las tropas del Amigo No me digas que pierdo Estamos perdiendo Estamos perdiendo, gente Estamos perdiendo Uy, creo que tenía que golpear nomás Porque eso de ir a por el Archimo Ha sido Gracias, gracias por la cura Voy a matar al Magderidon, creo, ¿ah? A ver, a ver, a ver si lo mato, a ver si lo mato A ver si lo mato Venga, vamos, vamos Que lo mato, que lo mato, que lo mato, que lo mato Bien, lo acabamos de matar Ahora sigue Va, el Nazar Y va el 15 Wow, la señora del dolor también está aquí Muere Mátala, 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 mátala Eso, muy bien No, me quedé encerrado Me quedé encerrado, chicos Me acaban de dormir ¿Cuántos quedan de pie? ¿Cuántos quedan de pie? Despíritenme, hagan algo, por favor Me voy a colocar en la retaguardia Me voy a poner la guardia nomás Porque si no Hay un sanguchón ahí Sigue todavía vivo varios héroes, ¿ah? Hay muchos héroes vivos Y le estamos pegando al Archivo Guarda, guarda ¿Este quién es? Destructo, sardicar Bueno, hay que matarlo ¡Ey! Oh no, qué tramposo Está absorbiendo la energía del árbol Ya consumió más poder Ni siquiera sé quién eres Ni siquiera sé quién eres ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena es esa! Si me mandas un infernal Yo te mando un elemental de agua Muy buena Muy buena ¿Qué pasó? ¡Ay! Miércoles Lo invocó Lo invocó al costado Lo teletransportó básicamente Oh no, mataron a Yaina A Silvanas Y esta es la señora del dolor Se dieron una pelea Contra la señora del dolor Pero yo no la puedo ver Solamente es entre las dos Es parte Es parte de la cinemática Silvanas y Mayep Contra la señora del dolor Muy fuerte 5.000 de vida Y las tiene amarradas ¿Qué pasó? Eso fue asqueroso No tengo ni idea de lo que ha pasado Pero parece que le han Le han tirado un conjuro que lo ha matado ¡Ay! ¡No! Mató a su leech Para recuperar energía No seas mamón ¡Ay! Miércoles Solo quedamos algunos Nada más La gata oculta Por aquí Archimon Que sigue Que sigue vivo Sigue vivito Y coleando Oye Ya estaba Cuando yo lo había cerrado Estaba a punto de morirse ¿Cómo es que ha recuperado Tanta Tanta fuerza? Claro Se ha matado a Leech Y La 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 ha sacrificado Para tener más poder Mantengan su posición Algo se aproxima Como que de la nada Hacia abajo Al volumen A su madre Joder Llegaron los refuerzos Llegaron los refuerzos Llegaron los refuerzos Y contra los Dinos y los dragones No hay nadie Que le pueda hacer La tanda de infernal Es que le acaba de tirar Mira la combinación Del vuelo Nada también Acaban de llegar Por un portal Demoníaco Portales de Oulang No Rexxar Panda Wow Ya con esto Es difícil Que gane Uy Me morí Bueno Quiero controlar A La Naga No me importa Quiero controlar Uy Lo vuelvo Lo vuelvo Muy lento No es la vaina Pero ¿Pero cuánto de rango Tiene este desgraciado? Ah Tiene dos No jodas Igual 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 Miren Miren La cantidad De tráficos Que han venido Y todos Son Muy fuertes Está muerto Está Recontramuerto Es mal Le voy a meter Un rayo Tiene Cuánto Un millón De vida Tremendo Callejón Oscuro Que le metimos Muy buena Muy buena Me ha gustado La conclusión Así como el mundo entero Los sacrificios se han hecho Es verdad No hay victorias sin sacrificios Los muertos Los humanos Y los elfos nocturnos Desecharon su antiguo odio Y permanecieron unidos Ante un enemigo común La naturaleza se alza Para desterrar a la sombra Para siempre En cuanto a mí He vuelto Para asegurarme De que habría un futuro Para enseñar al mundo Que ya no necesita Guardianes La esperanza De futuras generaciones Siempre ha residido En manos mortales Y ahora Que he terminado Mi trabajo Ocuparé mi lugar Entre las leyendas Del pasado Muy buena Muy buena Me ha gustado Me gustó Me gustó muchísimo Un agradecimiento especial Al mapa de Manuel Sebastián Celakispe Que es el creador De ese mapa Es el creador De toda esta obra de arte No hay forma De que Archimón Haya podido sobrevivir A los dinos Y a los dragones Porque los dragones Y los dinos Son del tipo caos O sea Les pueden hacer frente No sé si ustedes sabrán Pero en la historia En la historia De los ancestros De la guerra De los ancestros Los dragones Fueron los que Básicamente Inclinaron la balanza A favor de De la humanidad Wow GG Oh Hay más Se viene la segunda parte Una secuela Un draco de laverno Ese Es como una Secuela Ese era un draco de laverno Estoy muy seguro Ese era un draco de laverno Pero ¿Qué? O sea Se viene la segunda secuela Mira, mira Míralo 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 Uy Kil'jaeden Ya sabía Kil'jaeden Ya, ya Esto lo voy a venir Kil'jaeden Yo lo voy a hacer Uy 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 Ay Nos ha dejado Con la intriga De que Va a haber alguien más La próxima vez Papel Me ha gustado Me ha gustado Hay cosas Que quizás No haya entendido Pero Lo importante Es que lo he pasado muy bien Y espero que ustedes También lo pasen muy bien Porque el mapa Lo voy a subir Y ustedes van a tener La oportunidad de probar Si Nada Me despido Muchísimas gracias Soy Fénix Y nos vemos Hasta una próxima ocasión Buenas noches Buenas noches Buenas noches